Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy cerca y que me muevo con aire, con patrón, que parezco el guisamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Y charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, se fijan si ya la línea perdí. Y critican si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas, muchas cosas, mas el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Gracias. 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 Gracias.